De entre los doujutsus o técnicas visuales existentes en el mundo de los ninjas, el más célebre es sin lugar a dudas el Sharingan, un arma ninja cuya historia se remonta a los mismos orígenes del ninjutsu, y es la característica de uno de los clanes más poderosos de la historia, los Uchijas. Advertencia, este video está basado en datos del manga y el anime, sin embargo las deducciones y teorías son de autoría propia, por lo tanto reflejan solo mi visión u opinión del tema, por lo que deben tomarse con discreción. El Sharingan, el Byakugan y el Rinnegan son los tres grandes doujutsus que existen, sin embargo, aunque tradicionalmente se ponen a estos tres juntos, lo cierto es que el Byakugan no tiene relación con ellos, mientras el Rinnegan es la evolución del Sharingan, siendo ambos un don propio del fruto de chakra. Este de aquí podría ser cualquiera, y esto es el legendario fruto de chakra, si alguien se come este fruto, las células de su cuerpo cambiarán, se llenarán de una cantidad inconmensurable de energía y un enorme ojo rojo le saldrá en la frente, este ojo es conocido como el Rinnegan. Con esto el individuo recibirá nuevos e increíbles poderes, primero y tal como dije, las células de su cuerpo se harán más poderosas, yo las llamo células H, que original. Después recibiría una gran masa de chakra, equivalente a los nueve Bijus juntos, con esto obtiene además el control total sobre todas las naturalezas del chakra, incluido el yin y el yang. Por si esto fuera poco, su visión se perfeccionará, siendo capaz de ver el chakra de sus oponentes, e incluso obtendrá la capacidad de crear genjutsus muy poderosos, como el Tsukuyomi infinito, pero aquí no acaban los beneficios de comerte una de estas frutas, sino que adquieres control sobre los seis caminos, que son seis habilidades únicas e incomparables, y finalmente la capacidad de usar jutsus que controlan el espacio-tiempo, como por ejemplo, el cambio dimensional de Kaguya. De este modo, el ser que comiera de este fruto de chakra, se convertirá en una especie de dios. Sin embargo, a lo largo de la historia, el poder del Rinne Sharingan se iría diluyendo poco a poco, lo que provocaría versiones cada vez más débiles del Ojo Sansara. Así pues, el Rinnegan Supremo es un Ojo Sansara un poco más débil que el Rinne Sharingan. Este ojo lo tienen aquellos que heredaron el poder del fruto, pero no en su totalidad. Se parece al anterior, pero solo tiene seis aspas, y viene en dos prácticos modelos. El rojo es rojo cuando se sitúa en la frente, y morado cuando se sitúa en alguno de los dos ojos. Algunos creen que es más poderoso cuando está en la frente, pero de esto no existen pruebas. Los poseedores de este ojo mantienen las mismas habilidades, solo que con menor intensidad. También tienen células H, una gran cantidad de chakra, control sobre todos los elementos, visión del chakra, genjutsus, capacidad para desarrollar los seis caminos, así como técnicas sobre el espacio-tiempo. Se cree que existe también un Rinnegan de tres aspas, pero no fue visto hasta la fecha. Un nivel por debajo tenemos al Rinnegan, el cual también viene en dos colores. Es morado cuando se sitúa en los ojos del usuario, y rojo cuando está en la frente. Aquel que posea este ojo Sansara tendrá células H, control sobre los cinco elementos básicos, y del elemento Yang, también una visión privilegiada, y la capacidad de lanzar genjutsus muy poderosos. Así mismo, podrá, si así lo desea, desarrollar el arte de los seis caminos. Un nivel más abajo en la escala evolutiva, tenemos al Sharingan. Este poderoso ojo, aunque debilitado, aún mantiene algo del poder del fruto de chakra. Sus poseedores ya no tienen células H, ni pueden controlar múltiples elementos, pero todavía tienen una visión extraordinaria, lo que le permitiría ver el flujo de chakra de sus oponentes, así como copiar casi cualquier tipo de jutsu. También mantienen la capacidad de crear genjutsus, lo que les permite usar ilusiones y hasta controlar bestias con cola. El Sharingan posee además una rama evolutiva alterna, la cual lo hace mucho más poderoso. Cuando un usuario de Sharingan pierde a alguien muy importante para él, el dolor es tanto que muta a una forma mucho más poderosa, el Mangekyu Sharingan. El poseedor de este ojo adquiere nuevas habilidades únicas, que suelen ser diferentes para cada usuario. También pueden manifestar un Susano. De hecho, un Mangekyu Sharingan es casi tan poderoso como un Rinnegan, pero al ser una mutación antinatural es inestable y su usuario tarde o temprano se quedará ciego. Existe una forma de evitar esto, y es trasplantando los ojos de otro usuario de Mangekyu compatible. De este modo se estabiliza, alcanzando el Mangekyu Sharingan eterno. Finalmente tenemos el Sharingan dormido. Todos los herederos del fruto de chakra tienen el Sharingan, aunque al nacer está dormido. Por otro lado tenemos al Byakugan. Este ojo otorga unas habilidades muy útiles, como ver el chakra a través de los objetos, o una visión de casi 360 grados. Pero no tienen nada que ver con el fruto de chakra, sino que es una característica propia del clan Otsuki, por lo que no pierde poder al heredarse, y no necesita activarse como el Sharingan. Ahora, ¿cómo es que Rinne Sharingan fue perdiendo poder hasta llegar a este Sharingan dormido? Pues veamos la historia del Sharingan. Esta historia inicia en la extensión infinita del universo. Entre las estrellas y las nebulosas, algo viaja a una velocidad vertiginosa. Nadie sabe su nombre, la forma o apariencia de esta entidad. Solo se sabe que estuvo ahí. En su sideral recorrido, esta poderosa entidad dispersó las legendarias semillas Shinju a lo largo del universo, en varios planetas, dando origen así a los árboles divinos, los árboles Shinju, los cuales son el origen de la historia del mundo ninja. Todo inicia con un grupo de seres extraterrestres viajando por el universo, conocidos como los Otsuki. Ellos van en busca de árboles Shinju, con el fin de comer su fruto y expandir sus poderes. Pues estos árboles producen cada mil años el codiciado fruto de chakra. Esta de aquí es una Otsuki. Como todos los de su raza, nació con el Byakugan. Cuando esta Otsuki se comió el fruto de chakra, asimiló el poder supremo, el cual se manifestó en un antiestético ojo sansara que le salió en la frente, el Rinne Sharingan. Este poder no es de ella, sino que lo recibió del árbol. Más tarde Kaguya tendría dos hijos, Hagoromo y Hamura. Ellos ya no son Otsuki puros, sino que son híbridos entre humano y extraterrestre, algo así como Gohan o Trunks. Cada uno de ellos heredó el Byakugan de su madre, y también un poco del poder del fruto. Pero su ojo sansara ya no es tan poderoso. Hagoromo solo pudo manifestar hasta el Rinnegan, dos Rinnegan morados y uno rojo en su frente. Aunque personalmente creo que si se lo propusiera, podría manifestar hasta un Rinnegan supremo de seis aspas. En el anime vemos que Hagoromo nació con el Byakugan, luego despertó el Sharingan y finalmente despertó el Rinnegan. Su hermano Hamura también tenía el mismo potencial, pero nunca llegó a desarrollarlo. Ahora el sabio Hagoromo despertó el Rinnegan gracias a que tenía el poder en sus ojos y además células H. Cuando este tuvo a sus hijos Indra y Ashura, heredó a cada uno de ellos una de estas particularidades. Indra recibió los ojos y Ashura recibió las células H. Ahora el último usuario del Rinnegan fue Hagoromo, conocido también como el sabio de los seis caminos. Ni Ashura ni Indra pueden alcanzarlo, pues se necesita combinar el poder de ambos para alcanzar este legendario Uj. Es por eso que Jiraya se sorprendió tanto al ver que Nadato poseía un Rinnegan y se lo atribuyó a la profecía. En fin, Indra sería el padre de los Uchiha, mientras Ashura sería el padre de los Senju. Por eso todos los Uchiha tienen el Sharingan dentro de sus genes. Y el último descendiente puro de los Senju es Hashirama, razón por la que posee las famosas células H, o sea, las células de Hashirama. Por eso es que les digo células H. En fin, lo curioso es que ninguno de los dos hijos heredó el Byakugan, por lo que algunos creen que Hagoromo tuvo una hija más, a la cual sí le habría heredado estos ojos. Sin embargo yo pienso que tanto Indra como Ashura sí heredaron el Byakugan, pero no lo manifestaron por ser híbridos de segunda generación, y luego por obra de la genética, el Byakugan se habría manifestado en algún descendiente de los Uchiha, que pasó a formar el Clan Hyuga. Así pues, esta es la historia del origen del Sharingan, el Rinnegan y el Byakugan, y de cómo el fruto de Chakra dispersó su poder a lo largo de todo el mundo ninja. ¿Te gustaría un video especialmente dedicado a los 9 Bijus y sus secretos? Pues si es así, deja tu like y comparte con tus amigos, porque si llegamos a los 5.000 likes, sacaré este video. Lo dejaré aquí mismo. También te dejo el video en que explicamos todo de los Susanoo. Eso es todo por hoy, yo soy Kenel y esto es IndieArts, donde hablamos de anime y videojuegos.